Asesinar a choferes del transporte público para vengar la muerte de un familiar de un integrante del cártel Jalisco Nueva Generación, que falleció atropellado por un camión urbano, fue la consigna de un grupo de sicarios que asesinó el pasado 11 de octubre a los cinco conductores del transporte público. La orden fue emitida por Noé Gómez Vázquez y Juan Antonio Venegas Cervantes, alias Eltoni, a quien además se le relaciona con otros 17 homicidios perpetrados en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo anterior fue confirmado por el procurador del estado de Jalisco, Tomás Coronado Olmos. El primer fiscal informó que las víctimas fueron seleccionadas al azar por los homicidas. Dentro de las primeras pesquisas se pudo establecer que una vez cometido el crimen, Venegas Cervantes colojaba junto a los cadáveres cartulinas con mensajes amenazantes dirigidos en contra de los conductores del transporte público, a quienes les advertían que de cada persona inocente que mataran, tres choferes serían asesinados. Por otro lado, Noé Gómez Vázquez y Juan Antonio Venegas Cervantes están señalados de participar en por lo menos 17 asesinatos más, entre los cuales se encuentra la ejecución de tres personas, entre ellos el de una mujer, que fueron acribillados el pasado 21 de agosto del presente año dentro del rancho Los Pinos, mismo que se localiza en la colonia Prados de Santa Lucía, en el municipio de Zapopan. De igual manera se le relaciona con el doble homicidio cometido en un restaurante de hamburguesas y comida japonesa perpetrado en contra de Omar Jaciel Flores Flores e Isabel Americano. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre sobre la avenida Las Calandrias en la colonia Villas de Zapopan. Por lo anterior, Noé Gómez Vázquez y Juan Antonio Venegas Cervantes fueron puestos a disposición de un juez del penal de Puente Grande, a donde fueron recluidos para continuar con su proceso legal.